Este sábado por la tarde, Chivas tuvo su último entrenamiento previo al duelo ante estudiantes tecos correspondiente a la fecha 13 del torneo de clausura 2012. El rebaño tuvo un partido interescuadras para tener un ensayo con la aparente alineación titular y practicar algunas jugadas a balón parado. La sesión comenzó en punto de las 5 de la tarde con la acostumbrada entrada en calor con mucha dinámica. Tras quedar los jugadores a punto físicamente, se dio paso a las labores futbolísticas con un ejercicio de posesión de balón en espacio reducido. Posteriormente llegó el momento de disputar el partido interescuadras para apuntalar la estrategia a seguir en busca de la victoria ante el cuadro estudiantil. Hacia la parte final hubo trabajo específico por líneas con el apoyo de Alberto Coyote y Jaime Pajarito. De esta manera Chivas quedó listo para enfrentar a estudiantes tecos con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan seguir en la pelea por la clasificación.